Dios les bendiga que la paz de Cristo esté con ustedes yo estoy invitado a compartir un punto de vista y lo voy a poner en estos términos es un punto de vista sobre el comienzo del año hebreo o del comienzo del año bíblico esto es muy importante seguramente yo creo que los que ahora me están escuchando a través de esta reunión están familiarizados pero voy a hacer aclaraciones para aquellas personas que quizás no lo están y que quizá vean la grabación posteriormente el año bíblico, el año hebreo obviamente que no se corresponde al año que tenemos acostumbrados nosotros en Occidente a manejar el año no comienza en Enero y termina en Diciembre como estamos acostumbrados en el mundo sino que el año bíblico comienza en la época de la primavera en el hemisferio norte y en la época del otoño en el hemisferio sur y todavía hay vestigios en nuestro calendario de este orden original de los meses este orden original de los meses todavía se puede observar por ejemplo en los nombres de los meses cuando nosotros vemos el mes de Septiembre hace referencia a Séptimo cuando vemos el mes de Octubre hace referencia a Octavo sin embargo sabemos que el mes de Septiembre es el mes 9 y el mes de Octubre es el mes Décimo o sea hay como un corrimiento del orden original de los meses de hecho Noviembre hace referencia a 9 diciembre hace referencia a 10 y no a 12 es decir que ha habido una alteración del orden original de los meses y esto es parecido a lo que pasa con el ciclo semanal si ustedes le preguntan a cualquier persona cuál es el séptimo día hoy en día le va a decir que es el domingo que es el día de descanso que es el día de reposo sin embargo cuando vamos a la palabra sábado esa palabra sábado que viene del griego sabatón y del hebreo shabbat hace referencia al séptimo día original el séptimo día original es el sábado y de hecho la palabra shabbat significa reposo o sea que así como están corridos los significados o hay una mala comprensión hoy en día acerca de los significados de los días también pasa con los meses pero hay un orden de los meses original hay un orden de los meses bíblico que la biblia no dice que cuando Cristo murió en la cruz bueno ese orden de los meses ya no tuvo más importancia no, no dice eso de hecho los que estamos familiarizados con el movimiento adventista sabemos que ese orden de los meses siguió corriendo durante 2300 años desde la orden para restaurar Jerusalén que fue en el año 457 a.C. Dios siguió contando los años y los meses de la misma manera a la manera bíblica hasta llegar al año 1844 por lo menos o sea que la muerte de Cristo no invalidó el orden original de los meses sino que todo lo contrario después de la muerte de Cristo empezó una cuenta regresiva basado en esos meses y en esos años en esos años bíblicos que va a continuar aún en la tierra nueva porque Isaías 66 nos dice que de luna nueva en luna nueva vamos a ir a adorar a Jerusalén y de sábado en sábado entonces en la tierra nueva van a existir todavía los meses y no van a ser los meses gregorianos por así decirlo o del calendario romano sino que van a ser los meses bíblicos van a ser los meses bíblicos o sea el árbol de la vida del que habla Apocalipsis da cada mes su fruto y obviamente que esos meses van a estar regidos por el calendario de Dios y no por el calendario del hombre de hecho esta mañana leí un comentario de una hermana que me ponía que en la santa Jerusalén no iba a haber o que en la tierra nueva me dijo ella no iba a haber sol ni luna sin embargo la biblia no dice eso la biblia dice que la santa Jerusalén la ciudad santa no tiene necesidad de sol ni de luna porque Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera pero no dice que no va a existir el sol y la luna de hecho la biblia dice que vamos a ir a adorar de luna nueva en luna nueva o sea que la luna va a seguir existiendo y los meses se van a contar a la manera bíblica y estos meses obviamente se cuentan lo comento para los que por ahí no están muy familiarizados se cuentan de luna nueva en luna nueva ¿qué es la luna nueva? es el primer rayo que sale de la luna o que se ve de la luna después de haber estado escondida si la luna tiene un ciclo un ciclo de fases en un momento en que nace se ve un primer rayito un primer bordecito de esa luna que va creciendo va creciendo hasta quedar la luna llena eso es a mediado del mes y después va decreciendo y este ciclo dura unos 29 o 30 días y por eso es que todas las culturas de la antigüedad tenían el concepto de los meses porque obviamente se basaban en la luna ese es un ciclo basado en la naturaleza igual que los años los años se cuentan en ciclos basados en la naturaleza lo único que no tiene un ciclo basado en la naturaleza es el día de reposo por eso es una señal entre Dios y su pueblo ¿de dónde sacó el pueblo judío el ciclo semanal? no lo sacó de la naturaleza lo sacó de la palabra de Dios Dios le dijo hoy es sábado ¿no? este lo hizo en la creación y después lo hizo en el éxodo mañana es día de reposo mañana es sábado entonces eso estaba basado en la palabra el ciclo semanal no se corresponde con ningún ciclo de la naturaleza pero no así los meses y los años por eso es que culturas paganas tienen meses también de unos 30 días y culturas paganas también tienen un año de unos 360 a 365 días porque están basados en ciclos naturales de la naturaleza que es el segundo libro de Dios la naturaleza en este caso los planetas los astros nuestro planeta tierra más allá de la concepción que cada uno tenga del planeta porque sé que cada uno tiene una concepción distinta algunos creen que la tierra es plana otro es férica no importa eso sino que estamos hablando ahora de lo que percibimos a nuestro alrededor ¿si? nosotros vemos el sol la luna y las estrellas y justamente estos son los instrumentos que Dios dejó como señales naturales de los ciclos o de los ritmos de adoración del pueblo de Dios y digo ritmo de adoración porque justamente Isaías 66 nos dice que vamos a ir a adorar a Jerusalén de luna nueva en luna nueva y el otro ritmo de adoración es el sábado pero que está basado en su palabra y no en la naturaleza no hay ningún ciclo en la naturaleza en el cual podamos basar la observancia del sábado sino que eso es algo simplemente que lo hacemos por la palabra así que bueno vamos a compartir ahora algunos principios de de cuándo comienza el año y de por qué hay discrepancias entre diferentes grupos cuando algunos están celebrando ahora las fiestas del séptimo mes y otros las van a celebrar el mes que viene ¿si? algunos las están celebrando ahora en septiembre y otros las van a celebrar más o menos a la misma altura del mes pero en el mes de octubre y por qué sucede esto esto no es algo nuevo en realidad esto es algo que viene de muchos siglos atrás y si vamos más recientemente podríamos hablar desde la época de nuestros pioneros adventistas siempre estuvo esta discrepancia porque hay dos formas de celebrar las fiestas basado en cálculos o sea en lo que el judaísmo calcula astronómicamente lo calcula con muchos años de anticipación o basado en la observación y basado en la observación requiere si bien se puede más o menos anticipar cuando van a caer las fiestas requiere un mínimo de observación para poder determinar qué día cae en esta fiesta solemne ¿si? son dos formas distintas de observar las fiestas y a veces a veces una de estas maneras puede coincidir con la otra y a veces no a veces puede haber un mes de diferencia y eso es lo que voy a tratar de explicar de manera sencilla porque algunos vamos a celebrar las fiestas del otoño las vamos a celebrar en el mes de octubre y no en el mes de septiembre primeramente me gustaría aclarar que si hay hermanos que están guardando las fiestas en el mes de septiembre gloria a dios por eso y si hay hermanos que la van a guardar en el mes de octubre gloria a dios por eso no debería ser un motivo de problema o un motivo de discordia o un motivo de tristeza pero si nos debería generar preguntas de por qué hacemos lo que hacemos y tratar de buscar la unidad y para tratar de buscar la unidad tenemos que dejar de lado todos nuestros preconceptos y al dejar de lado todos nuestros preconceptos dejar que la biblia hable en este caso vamos a ver que el que va a hablar es la biblia y el segundo libro que es justamente la naturaleza la creación porque hay cosas que obviamente por ejemplo en la biblia no se explica no se explica no hay una explicación de que los meses duran 30 días pero cuando observamos el ciclo lunar vemos que los meses duran 30 días hay cosas que se dan por sentadas en la biblia pero que las podemos observar fácilmente en la naturaleza entonces el primer pasaje que me gustaría compartir con ustedes esto es muy breve lo que voy a compartir con ustedes pero creo que que por lo menos para mí hasta ahora es suficiente puede que en el futuro tengamos otras preguntas nos surjan otras preguntas pero por lo menos para mí por ahora es suficiente el primer pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Génesis 1 versículos 14 al 18 que es la base de cómo se cuentan los meses y sobre todas las cosas cómo se celebran las fiestas solemnes esto está instituido ya en Génesis capítulo 1 versículos 14 al 18 y dice lo siguiente dijo Dios haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche y sean por señales sean por señales o sea que las señales son las lumbreras y esta palabra señales abarca muchas cosas porque no solamente son las señales para determinar cuándo caen las fiestas sino que Cristo mismo dijo que iban a haber señales en el sol, la luna y las estrellas antes de su venida el sol se iba a oscurecer la luna se iba a poner en sangre las estrellas iban a caer del cielo todas estas potestades de los cielos van a ser conmovidas pero dice que iban a servir por señales o sea son los marcadores del tiempo para las estaciones las estaciones para días y años o sea que sirven de señales señales incluso de la segunda venida de Cristo para marcar las estaciones para días y para años yo sé seguramente muchos de ustedes que me están escuchando ahora saben que la palabra estaciones tiene diferentes traducciones en diferentes partes por ejemplo en esta palabra que es Moed que aparece por ejemplo en Levítico no se traduce como estaciones sino como fiestas solemnes pero a los efectos de lo que vamos a hablar ahora da exactamente igual porque las estaciones están basadas perdón porque las fiestas están basadas en las estaciones son fiestas de índole agrícola y por ser fiestas de índole agrícola no pueden estar despegadas o desvinculadas de las estaciones las estaciones del año que son la primavera el verano el otoño y el invierno estas estaciones están determinadas por los astros están determinadas por el sol la luna y las estrellas y obviamente la relación que tienen estos astros con la tierra y eso lo vamos a ver ahora a continuación pero dice el versículo 15 sean por lumbreras en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y las puso Dios en el firmamento de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para apartar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno así que acá tenemos el primer principio de que Dios puso el sol la luna y las estrellas para señales para marcar las estaciones del año y este para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que esto era bueno ahora por qué es importante esta palabra estaciones como está traducida por ejemplo en la reina valera en 1960 o en la 1909 o en la reina valera Gómez que es la que yo utilizo porque es importante esta palabra estaciones porque las estaciones del año están determinadas por estos astros por ejemplo el sol tiene un ciclo tiene un ciclo anual en relación con la tierra que está marcado por cuatro puntos en el año no voy a extenderme demasiado en esto pero ustedes pueden buscar información y yo les voy a anexar un documento en pdf con las referencias de lo que estoy mencionando ahora para los que quieran pero ustedes pueden profundizar un poco más pueden ver videos sobre este tema de cómo son estos ciclos del sol etc hay muchas teorías científicas al respecto también y cada uno tendrá su punto de vista pero yo voy a sujetarme a las cosas que son 100% comprobables por cualquiera es decir nosotros podemos comprobarlo en la vida diaria en la práctica o corroborarlo en cualquier enciclopedia o en cualquier libro yo estoy citando ahora la wikipedia pero pueden buscarlo en cualquier enciclopedia porque son cosas sabidas son cosas de conocimiento general pero que bueno cada uno después puede hacer su propia investigación este ciclo del sol en relación con la tierra que es lo que marca el año según lo que nosotros nos enseñaron en la escuela es el ciclo que tiene la tierra alrededor del sol pero en nuestra observación lo que vemos es que es un ciclo del sol alrededor de la tierra desde nuestra perspectiva este ciclo que es el que dura un año es el que determina un año tiene cuatro puntos de inflexión tiene cuatro puntos de inflexión durante todo el año que son los que marcan el fin y el comienzo de estas cuatro estaciones y estos puntos de inflexión se llaman equinoccios y solsticios equinoccios y solsticios que son los equinoccios los equinoccios son los momentos en el año en que el día o las horas claras del día tienen la misma duración que las horas que las horas oscuras de la noche o sea la misma cantidad de tiempo de oscuridad que la misma cantidad de tiempo de claridad por día esos son dos días en el año son dos equinoccios y también hay dos solsticios que son los solsticios son cuando el día digamos es más largo que la noche y es el punto máximo en el momento en que es más largo el día de todo el año y el punto en el que el día es más corto del año entonces tenemos un solsticio de invierno y un solsticio de verano y tenemos un equinoccio de primavera y un equinoccio de otoño son los momentos en que hay mayor luz en los solsticios o menor luz en el solsticio o la misma cantidad de luz que de oscuridad en los dos equinoccios lo estoy poniendo lo más sencillo posible pero yo sé que si ustedes toman nota después van a profundizar sobre esto y van a van a tener una idea más acabada nosotros tenemos dos equinoccios los equinoccios de primavera y de otoño que están determinados por esta posición relativa del sol con la tierra y tenemos los dos solsticios que marcan la inflexión entre cada una de estas estaciones tenemos el equinoccio de marzo siempre estas son fechas son fechas aproximadas pero yo voy a poner el 21 la fecha el 21 de marzo es el equinoccio acá en el hemisferio sur de otoño pero en el hemisferio norte es el equinoccio de primavera entonces tenemos el 21 de marzo como equinoccio y tenemos el 21 de septiembre también como equinoccio acá en nuestro caso por ejemplo va a ser el martes que viene el 21 de septiembre y va a comenzar acá en el hemisferio sur la primavera sin embargo en el hemisferio norte va a comenzar el otoño esto va a ser el 21 de septiembre y después tenemos los dos solsticios que uno es el solsticio de invierno acá en el hemisferio sur que es el 20-21 de junio y después el solsticio de verano acá en el hemisferio sur que es el 20-21 de diciembre ustedes tomen en cuenta esto lo que es acá en el hemisferio sur es todo lo contrario en el hemisferio norte cuando acá es invierno allá es verano cuando acá es otoño allá es primavera y así pero básicamente son los 20 los días 20 o 21 de marzo de junio de septiembre y de diciembre son los dos equinoccios y los dos solsticios pero a nosotros nos interesa solamente uno de estos puntos de inflexión que es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte y de otoño en el hemisferio sur que es el 21 de marzo el 21 de marzo es cuando comienza la primavera en el hemisferio norte que es la tierra en donde estaba el pueblo de israel en jerusalén o en el caso que vamos a ver ahora también en egipto que también pertenece al hemisferio norte ese es el punto más importante para nosotros que vendría a ser digamos la respuesta de alguna manera al texto de génesis que leímos acerca de para qué sirven el sol la luna y las estrellas para marcar las estaciones cómo se marcan las estaciones con los solsticios y los equinoccios y en este caso lo que vamos a ver ahora es que también están marcando el comienzo del año el comienzo del año bíblico que como vamos a ver a continuación es en la primavera si vamos por ejemplo a deutronomio capítulo 16 versículo 1 nos dice así guardarás el mes de aviv y harás pasco a jehová tu dios porque en el mes de aviv te sacó jehová tu dios de egipto de noche bueno la palabra aviv según la enciclopedia significa básicamente primavera es el mes en el que comienza la primavera también tiene otros significados la palabra aviv como brote como como crecimiento como maduración etc y todo está relacionado con la época primaveral está relacionado con la época en que sale en que empiezan a aparecer las flores en el campo entonces este mes de aviv que es el primero de los meses del año hebreo está relacionado con el comienzo de la primavera y por lo tanto está relacionado con el equinoccio de primavera que es el 21 de marzo vayan teniendo en mente estos conceptos ahora cuando comienza el año según la biblia lo dice éxodo capítulo 12 versículos 1 y 2 éxodo 12 versículos 1 y 2 cuando el pueblo israel estaba por ser liberado de egipto más o menos esto que vamos a leer ahora se dijo más o menos el día 15 del primer mes pero está hablando acerca de este mes como el primero del año si esto lo dice el mismo día anterior a que estaban por salir de egipto ese mismo día en que se estaba por instituir la pascua como fiesta nacional éxodo capítulo 12 versículos 1 y 2 dice así jehová habló a moisés y aarón en la tierra de egipto y esto es importante remarcarlo porque dios le habló no en jerusalén sino que les habló en la tierra de egipto diciendo este meso será principio de los meses será para vosotros el primero de los meses del año ellos estaban ya a punto de salir de egipto pero dios les dice que este mes iba a ser el primero de los meses y algo importante que nos deja entrever el texto es la condición de los cultivos que habían en egipto en aquel momento en éxodo capítulo 9 unos pasajes unos capítulos antes éxodo capítulo 9 ya estaba ya había caído la plaga del granizo y estaba por caer después la plaga de langostas para terminar con lo que con lo que se había salvado del granizo dice lo siguiente el pasaje éxodo capítulo 9 versículos 31 y 32 fíjense cómo estaban los cultivos en egipto en el mes en el que ellos tenían que salir en el momento previo a la salida de egipto dice así el lino pues y la cebada fueron heridos por el granizo porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña más el trigo y el centeno no fueron heridos porque eran tardíos esto es muy interesante esto es muy interesante porque nos habla acerca de la agricultura egipcia cómo se cultivaba en egipto esto es importante porque en egipto no se cultiva de la misma manera que en jerusalén hay muchos grupos mesiánicos que dicen hay que mirar a jerusalén cuando allá el trigo y cuando allá la cebada y cuando allá la luna y cuando allá todo pero el tema es que ellos estaban en egipto no estaban en jerusalén y en egipto tienen un sistema de cultivo que está registrado por la historia nos hacían estudiar esto cuando estudiamos la historia de egipto que egipto ustedes saben que es prácticamente un desierto como gran parte de oriente medio pero egipto es básicamente arena entonces la única manera que ellos tenían de cultivar era alrededor del río nilo y el río nilo tenía unas crecidas anuales unas crecidas que ellos ya sabían cuando cuando iba a crecer el río nilo y esas crecidas del río nilo depositaban tierra negra que venía del centro de áfrica ustedes saben que el río nilo comienza en el corazón de áfrica recorre no me acuerdo cuántos kilómetros ahora pero es un poquito más corto que el río amazonas recorre una gran distancia miles de kilómetros y desemboca en el mar mediterráneo pero tanto en el delta del nilo como en toda en toda la nación de egipto se deposita el sedimento y ese sedimento que se deposita a las márgenes del río era lo que fertilizaba la tierra y les permitía tener cultivos y acá nos dice que en el momento en que ellos estaban por salir de egipto ya tenían la cebada espigada ya tenían el grano del cereal ya lo tenían listo para cosechar y tenían el lino listo para cosechar y esto es muy importante porque nosotros hoy podemos ver la historia y saber en qué momento del año ellos cosechaban los egipcios y no estamos hablando de israel vuelvo a recalcar estamos hablando de los egipcios esta información que les voy a comentar ahora también lo pueden buscar en cualquier enciclopedia yo lo tengo de wikipedia pero lo pueden buscar ustedes por su cuenta se los voy a anexar también en el pdf para los que quieran tenerlo esta información habla acerca del ciclo de agricultura anual de los egipcios y dice que los egipcios desde el 20 de junio aproximadamente al 20 de octubre ellos no hacían nada ¿por qué? porque eran las crecidas del río Nilo las crecidas del río que depositaban los sedimentos que fertilizaba la tierra y la preparaba para que ellos pudieran cultivar del 20 de junio al 20 de octubre del 20 de octubre al 20 de marzo fíjense las fechas porque son importantes del 20 de octubre al 20 de marzo recuerden cuando es el equinoccio es el 21 de marzo ahí no más justo hasta el equinoccio del 20 de octubre al 20 de marzo ellos se dedicaban a labrar y a sembrar a labrar y a sembrar o sea justo hasta el comienzo de la primavera ellos labraban y sembraban pero del 20 de marzo al 20 de junio ellos se dedicaban a cosechar del 20 de marzo al 20 de junio que nos dice esta información basado en los textos que leímos anteriormente de la biblia de que si la cebada ya estaba espigada ya estaba lista para cosechar y esto solamente podía ser después del 20 de marzo después del equinoccio después de que había comenzado la primavera obviamente porque el clima es el que acompaña que el mes hebreo comienza después del equinoccio porque recién después del 20 de marzo ellos podían empezar a cosechar y como leímos en el texto de éxodo capítulo 9 el granizo destruyó la cebada que ya estaba lista para cosechar y destruyó el lino no destruyó otros cultivos que eran tardíos pero destruyó algunos de los cultivos esto nos pone en perspectiva en cuanto al momento en que ellos estaban por salir de egipto hay una cita que aparece en uno de los libros de helena g de guay que se llama espíritu de profecía volumen 4 es una nota en realidad esto fue publicado en el año 1884 1884 se llama espíritu de profecía volumen 4 y obviamente cuando esta nota o esta referencia al final del libro fue publicada helena g de guay vivía pero vamos a ver lo que dice esta nota hablando acerca del chasco de 1844 o de la esperanza de la venida de cristo para 1844 porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer hace un ratito acerca del equinoccio y acerca del momento en que el pueblo israel salió de egipto la cita dice lo siguiente antiguamente el año no comenzaba a mediados del invierno diciembre enero como ahora sino escuchen esto en la primera luna nueva después del equinoccio bernal o sea cuando comenzaba el año hebreo según esta nota comenzaba con la primera luna nueva después del equinoccio después del 20 de marzo la primera luna nueva que aparecía es ahí cuando recién se puede empezar a contar el año hebreo esto coincide con lo que leímos del libro de éxodo y con respecto a cómo estaban los sembrados cómo estaban los cultivos en el momento en que el pueblo israel salió de egipto la sierva del señor agrega otra cuestión más en patriarcas y profetas en este caso ella no habla del equinoccio pero si va a dar algunos parámetros para tener en cuenta esto está en patriarcas y profetas que también habla acerca del comienzo del año hebreo y dice lo siguiente la primera de estas fiestas la pascua o fiesta de los panes ácimos o sin levadura se celebraba en aviv y acá se menciona el mes el mes de aviv dice el primer mes del año judío y ahora va a decir cuándo correspondía este primer mes del año judío dice que correspondía a fines de marzo y a principios de abril esto es muy interesante porque ella no menciona la palabra equinoccio no habla de de nada de esto sin embargo si dice que este mes hebreo primer mes del año corresponde a finales de marzo o a principios de abril porque es correcta esta esta expresión finales de marzo porque no puede ser antes del 20 de marzo no puede ser antes del equinoccio no puede ser antes de que cambie la estación del invierno a la primavera porque porque es el mes de la primavera aviv tiene que ver con el resurgimiento de la vegetación de las frutas si del grano del trigo entonces no puede ser nunca el mes de aviv comenzando todavía en tiempo de invierno tiene que comenzar después del equinoccio a finales de marzo o a comienzos de abril entonces dice así fíjense lo que agrega la sierra del señor porque esto aporta a lo que venimos diciendo entonces el frío del invierno había pasado o sea el frío del invierno ya había pasado no puede comenzar el mes de aviv durante el frío del invierno como también la lluvia tardía y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera la hierba reverdecía en las colinas y los valles y por todas partes las flores silvestres adornaban los campos la luna ya casi llena embellecía las noches era la estación también descrita por el santo poeta que cantó y ahora va a citar cantar de los cantares capítulo 2 versos del 11 al 13 que dice así ya ha pasado el invierno la lluvia ha cesado y se fue han brotado las flores en la tierra ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tórtola en nuestro país ya la higuera ha dado sus higos la estación es la estación de la primavera y el mes que hace referencia a la primavera no puede comenzar cuando todavía está el invierno no puede comenzar antes del 21 de marzo este mes de abril tiene que comenzar a finales de marzo o sea en los últimos 10 días de marzo o en todo caso ya comenzando en el mes de abril esto hermanos es uno de los puntos más importantes para mí para poder inclinarme más bien para las fiestas del séptimo mes en octubre más que en la fiesta de septiembre vuelvo y repito no pasa nada con aquellos que siguen el calendario judío porque el calendario judío justamente están celebrando ahora las fiestas del otoño la comunidad judía está celebrando ahora el día de la expiación la fiesta de los tabernáculos etcétera días más días menos están más o menos todos en armonía pero en realidad esto solamente puede pasar si el mes de aviv o el mes de la primavera comienza antes de que comience la primavera si se toma una luna nueva anterior al equinoccio solamente así puede pasar pero si se toma una luna nueva después del equinoccio la primera luna nueva después del equinoccio del 21 de marzo entonces nunca podría haber caído la fiesta en estas fechas sino que tendría que haber caído el mes que viene ahora los pioneros adventistas nuestros pioneros adventistas tomaron esta manera de interpretar las fiestas solemnes de la primera luna nueva después del equinoccio y ellos llegaron a la conclusión de que en el año 1844 el 22 de octubre era el día de la expiación nótese nuevamente qué pasó en el año 1844 en la comunidad judía qué día celebraron la fiesta del séptimo mes la comunidad judía según un artículo que tengo acá que justamente es un artículo que se dedica a atacar al adventismo de una página digamos contraria al adventismo cita que tanto los judíos rabínicos como los judíos caraítas en el año 1844 celebraron el día de la expiación el 23 de septiembre de ese año mientras que los adventistas o los pioneros adventistas dijeron que el día de la expiación de ese año era el 22 de octubre de octubre porque los adventistas celebraron el día de la expiación un mes después que los judíos porque los adventistas conocían que en realidad había que esperar el equinoccio antes de comenzar el año hebreo el año bíblico ahora la sierva del señor en el conflicto de los siglos en la página 397 párrafo 1 ella dice lo siguiente el décimo día del mes séptimo el décimo día del séptimo mes el gran día de la expiación el tiempo de la purificación del santuario el cual en el año 1844 caía en el 22 de octubre fue considerado como el día de la venida del señor esto es muy interesante ¿por qué? porque ¿cuáles son las consecuencias? esta es una consecuencia quizá que a muchos no les preocupe demasiado a mí me preocupa un poco pero digamos no es el motivo más importante por el cual me inclino a la postura que estoy defendiendo ahora pero si es algo que me preocupa de que si nosotros le damos la razón a los judíos con respecto a la forma de calcular el año bíblico y descartamos esta cuestión de las estaciones y de los equinoccios lo descartamos entonces los adventistas que esperaron el 22 de octubre no solamente que se equivocaron con el evento se equivocaron con la fecha también y cuando Elena G.Y. dice que el 22 de octubre fue el día de la expiación bíblico está equivocada también y por lo tanto bueno las consecuencias las consecuencias a largo plazo que hoy no vemos va a ser que va a haber un descrédito sobre toda nuestra experiencia como pueblo de Dios toda nuestra experiencia como pueblo de Dios va a ser puesta en entredicho porque no solamente que nos equivocamos con la segunda venida de Cristo nos equivocamos con la fecha y después lo que Elena G.Y. dijo fue presunción no fue inspirado entonces yo considero que bíblicamente tenemos varios parámetros claros para saber qué fecha tomar una de ellas es que Dios puso el sol la luna y las estrellas para las estaciones y las estaciones obviamente el ciclo solar es de alguna manera independiente del ciclo lunar el ciclo lunar tiene que ir regulándose con el ciclo solar entonces si no llegó todavía la primavera si todavía no llegó la primavera por más que nosotros ya llevemos 12 meses tiene que haber un décimo tercer mes para esperar que llegue la primavera para poder empezar a contar nuevamente el ciclo porque el mes de Aviv el mes de la primavera no puede comenzar todavía en el invierno ese es uno de los parámetros para mí más importantes que creo que se puede ver o que se puede vislumbrar en las sagradas escrituras y que coincide perfectamente con la experiencia del año 1844 es decir nuestros pioneros tomaron esa postura y creo que esa discordancia o esa discrepancia va a seguir existiendo básicamente para que para que el mensaje nuestra experiencia y todo lo que involucra el movimiento adventista que a mi forma de ver es la continuidad es la continuidad del pueblo israel nosotros no somos simplemente un grupo protestante más que surgió no somos la reforma dentro del protestantismo somos el último gran movimiento de reforma que es básicamente la reunión del pueblo israel si entonces yo sé que hay hay gente que va a decir no bueno pero si los judíos saben más si en teoría deberían saber más pero a mi me gustaría que que ustedes escuchen a rabinos judíos predicar sobre diferentes temas y van a ver que que en realidad el judaísmo está más basado en el en lo que dicen los rabinos o lo que dicen los sabios que en lo que dice la biblia de hecho gran mayoría de los rabinos judíos del judaísmo actual considera que los primeros 10 capítulos de génesis no son literales sino que son simbólicos alegóricos adán y eva nunca existió etcétera etcétera muy parecido a lo que pasa con el catolicismo entonces a veces tenemos una estima del judaísmo que debería supuestamente nosotros pensamos que debería conocer más sin embargo el conocimiento de dios y de su palabra él no se lo da a los que tengan un linaje él no se los da a los que tengan un nombre o una reputación él se los da a los que sean como niños a los que estén dispuestos a aceptar su palabra con humildad entonces estos puntos que yo he presentado ahora básicamente las estaciones como el verdadero reloj las estaciones los momentos de los equinoccios y los solsticios como el verdadero reloj natural instituido por dios desde la creación es un principio muy sencillo o sea nadie tiene que volverse loco de hecho hice un video hace un tiempo porque mucha gente me preguntaba cuando comienza el año yo les di dos parámetros después del 21 de marzo la primera luna nueva se acabó no hay que ser no hay que ser astrólogo no hay que hacer no hay que ser conocedor del hebreo no hay que ser conocedor de muchas cosas simplemente después del 21 de marzo la primera luna nueva ahí comienza el año y listo o sea y eso lo podemos ver hoy incluso hasta con la tecnología mucho más fácil entonces yo creo que eso facilita mucho y nos permite concentrarnos en lo verdaderamente importante de la fiesta que es lo verdaderamente importante de la fiesta no es un un día más un día menos una hora más una hora menos yo lo ejemplifico siempre de esta manera cuando cuando yo guardo el sábado que lo guardo hace muchos años yo yo no miro en internet porque uno puede poner a qué hora se pone el sol en internet pone puesta de sol y le dice según la ciudad donde usted viva le dice a la hora en que se pone el sol hora con minuto a las 6 de la tarde 30 minutos o 31 minutos se pone el sol eso cambia durante todo el año es decir durante todo el año va a variar ese horario no es un horario fijo y yo no ando contando los minutos yo no me vuelvo loco con minuto más minuto menos capaz que media hora antes que se ponga el sol nosotros ya dejamos las actividades porque lo importante no es contar esos minutos sino estar en el espíritu del sábado estar en en el espíritu de cristo en ese momento si con las fiestas pasa lo mismo yo creo que esta manera de ver las fiestas hace que sea todo mucho más fácil se planifica con antelación los hermanos pueden acomodar sus días a veces a veces hasta podemos tirar una fiesta la podemos tirar no digo que otros lo puedan hacer pero yo no tendría problema en hacerlo de si bien la fiesta puede comenzar por ejemplo un viernes hacer una reunión especial un sábado para muchos hermanos que no pueden faltar al trabajo porque hay muchos hermanos que no van a poder faltar al trabajo una semana completa en las cabañas o una semana completa en los panes sin levadura pero nosotros podemos arrimar esa fiesta a los fines de semana para que muchos hermanos puedan participar más allá de que sabemos que comenzó unos días antes o que se extiende unos días más entonces considero que el espíritu de la fiesta el espíritu de la camaradería del descanso de la comunión unos con otros de la comunión con Dios es lo más importante que que dedicar demasiado tiempo a tratar de determinar cuándo sí cuándo no y estas estas discusiones no se van a terminar nunca o sea en nosotros como iglesia se pueden terminar fácil digamos pero en el ámbito cristiano en el ámbito adventista o en el ámbito mesiánico o en el ámbito que sea estas discusiones van a durar eternamente porque Satanás siempre va a sacar una duda más sobre estas cuestiones y nosotros tenemos dos opciones pasarnos gran parte de nuestro tiempo discutiendo sobre cuándo empieza y cuándo no o pasar gran parte de nuestro tiempo disfrutando como hermanos y compartiendo como hermanos en camaradería en los momentos en que en que se pone evidente que debemos juntarnos yo sé que ese es el caso de ustedes en que están compartiendo más allá de que no todos piensan igual sobre esta cuestión están compartiendo igual y que no van a dejar que ningún tipo de discusión les quite el espíritu de la fiesta el espíritu de compartir unos con otros la palabra de Dios así que bueno yo ahora me callo y escucho sus comentarios o sus aportes que el espíritu de la fiesta de la fiesta Gracias por ver el video